El objetivo de este gobierno, en nombre de la población, es el respeto y fomento de la dignidad humana, como valor intrínseco que todos detentamos por el hecho de existir, apoyando y patrocinando a cada persona para ser acompañados y amparados en su vida en su búsqueda de la felicidad, derecho humano a la búsqueda de la felicidad que es derivado del derecho primordial, del derecho a la vida, entendida la felicidad como el gozo, la satisfacción y la plenitud en relación a uno mismo y en armonía con los demás seres, todo lo que redundará en la pública felicidad que es la meta soñada de nuestro prócer, don José Gervasio Artigas, a la que nos debemos y comprometemos en esta instancia. Era la importancia de jerarquizar los derechos humanos en la órbita del gobierno parlamentario y así fue que decidimos trasladar lo que era un área específica dentro de jurídica, jerarquizarlo y llevarlo a la órbita de Secretaría General porque entendíamos que tenía que tener una mirada transversal, integral y que mirarlo solamente desde la órbita jurídica era mirarlo con una especie de parcialidad que no le daba a cabalmente la trascendencia y la importancia que tienen los derechos humanos, con lo cual decidimos llevarlo a esa órbita donde pudiéramos tener una visión integral y transversal. En esto también apoyándose en pilares fundamentales como la tolerancia y el diálogo fue que convocamos a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria a nivel nacional a que se integraran a esta iniciativa. Nosotros afortunadamente contamos con una respuesta inmediata del Ejecutivo departamental en lo que es el compromiso con esto y también tuvimos la respuesta de todos los partidos políticos, lamentablemente hay un partido que su legítimo derecho tomó la decisión de Mitoralos, que es el caso del Frente Amplio, pero que también aprovecho la instancia como para exhortar a la reconsideración de esa decisión de no integrar esta iniciativa, porque de verdad estamos convencidos de que es una política de Estado que se construye entre todos y que en esta materia no existe el monopolio ni la defensa de los buenos valores ni de los derechos humanos. Creo que todos nos podemos enriquecer desde el aporte de los otros y en ese sentido creo que estaríamos más que felices de que esa colectividad política reconsidere esa posición y se sume a trabajar con nosotros. Creo que se puede enriquecer con el aporte nuestro y nosotros con el de ellos. Y que un gobierno departamental comprometido con estas cuestiones tiene que ser quien capitanea estas instancias y en ese sentido tomamos la aposta y lo hacemos con el mayor de los gustos. Así que agradeciendo vuestra presencia, felicitando el compromiso de todos, les doy las gracias por el apoyo. Muchas gracias.